Hey, I am the passenger De hacer la zona oscura con equipo de la triada Ayer me faltó en el extra del video Utilizar la armadura de ácido O sea, la armadura de dragón verde La eléctrica pues ya la vieron Ya vieron la de fuego Ya vieron también la de zona oscura Que es la que mejora las armas de zona oscura Ya nada más me ha faltado utilizar esta armadura ácida La cual obviamente la voy a ocupar con el SUV de ácido Y también la glock hélida Para ver que tal funciona de ahí en fuera La única arma que faltaría probar En la zona oscura sería la lanza de la triada Lo cual no considero una opción viable Amigos, pero ya Este es el penúltimo capítulo en el que vamos a estar Hablando del equipo de la triada Ya nada más va a ser el último utilizando Las armas cuerpo a cuerpo porque en el evento En este evento también se vinieron Algunas de estas armas y son bastante Útiles, bueno, armas y Artefactos que pueden ser bastante útiles En otros aspectos Nada más estoy analizando en qué lugar Nos podría servir este tipo de uso Y de ayer del video De que se cortó por el Bueno, lo tuve que cortar por el audio dañado Solamente iba a decir que En todo en conjunto con la armadura Obviamente pues estaba funcionando bastante bien La escopeta de fuego Con la armadura de fuego Entonces ahora va a ser ver El SUV de ácido junto con esta armadura Y también voy a ocupar La armadura de la sombra de la triada Aquí creo que es una muy buena opción Para gastar esa armadura Aquí en las instalaciones Pero bueno, la voy a ocupar aquí Entonces aquí andamos otra vez En la zona oscura Vamos a ver qué tal sale Espero no gastar tanto el SUV Que la verdad no creo Porque no me va a dejar moverme Y pues ya sin embargo La salida rápida de esto Pues va a ser el dispositivo sorpresa amigos Entonces de hecho se me olvidó otra arma Ah no, ya me acordé Traigo el Vintore zona oscura Para eliminar al que trae el campo de fuerza El del campo de fuerza Así es forzosamente Para que no te cueste tanto trabajo Eliminarlo con un arma Que no tenga bufo Entonces por eso me traje El Vintore zona oscura Pero yo ayer utilicé La crema de chupasangres Y me fue bastante bien Entonces bueno, vamos a darle Ahora sí ya Este vendría siendo el penúltimo Del capítulo de las armas de la triada Vamos a darle Ya andamos aquí Ya nada más voy a dejar aquí Unas cositas por el casillero Bueno, estas cositas Que luego se me va Y de repente ya no me llevo Ok Y voy a abrir las cajas A ver qué tal me sale A ver qué me sale más bien Es que no recuerdo Si te daban estimulantes A mí lo que me urge En todo caso Me gustaría que salieran Serían los estimulantes Y estas piezas del spas Para poder armar otra Vamos a ver si sale Al fin de lo que tengo Pues ya junté dos cajas De todo lo que he estado haciendo Junté otras dos cajas Esto también recuerden Es entrega aérea Y de ayer que me puse a hacer Las llaves Que la verdad es una Es bastante trabajo La verdad es que sí No puedo negarlo O sea, neta El otro día Sí me tuve que Dormir prácticamente Hacía las cuatro de la mañana Digo, aprovechando El fin de semana Entonces de verdad Que ha sido una golpiza Chula para mí Pero bueno Todo para traerles el contenido Y poder abrir esas cajas Que eso ya lo voy a hacer En directo, amigos O sea, ya nada más Nos despedimos del evento Ya los últimos días Y hasta donde llegue Las llaves Que alcance a juntar Chido Y a las que no Pues ya ni modo Miren, ahorita me voy a tener Que llevar estas cosas Que son para hacer la armadura Y esta creo que sirve Para el electromosquete Y esta sirve Para la glock Digo, no está mal Pero me lo voy a tener Que llevar Entonces pues no hay problema Vamos a cortar De aquí un 2 De aquí vamos a cortarle Un 2 también Es que hay uno Que me confunde No, ese no Es este Es que este El azul El estimulador ocular Ese es el que sirve Nada más con armas oscuras Y es el que me confunde Digo, ahorita nada más Tengo una Y lo voy a ocupar Cuando llegue Con el cuate Del campo de fuerza Entonces pues vamos a darle Reitero Esto Aunque no hay ninguna rentabilidad De este lugar Obviamente pues se refleja En torno al hecho De que Pues se basa en puntos Entonces ya de los puntos Que vayas acumulando Y de la gente Que vaya compitiendo Pues es como que lo rentable En si el lugar No es nada rentable Tienes que hacerlo pues Ah bueno Y nada más ahorita Por el hecho De que el objetivo Sería conseguirles Las piezas del skin Del perrito Pero pues técnicamente El lugar no es nada rentable Así que si van a Si me van a decir algo Con respecto a eso Pues obviamente Les voy a dar Toda la razón amigos No lo considero rentable Y pues Pero es divertido Y es muy adictivo La verdad Entonces si tendrías Que hacerlo varias veces Y tener varias cosas Para que neta Te salga bastante rentable O sea Neta la rentabilidad Se basa en el primer lugar O sea Así de fácil Entonces bueno Así está el lugar Quiero reiterar eso Y que pues obviamente Estoy este De acuerdo Con lo que me vayan a decir Acerca de ese aspecto ¿Vale? Vamos a hablar con el pinzas A ver que misión nos da Ahí reitero Voy a regresar ahorita Con la armadura De la sombra De la triada Vamos a hablar con don pinzas A ver que misión Me va a dar Me dio la de Ah no Eso es cuando entras ya ¿Verdad? Firmamos contrato De muerte El peor contrato De todos La verdad es que yo entiendo Que la zona oscura Es el lugar más difícil Tengo O sea Lo único que sigo comprendido De la zona oscura De las instalaciones La entrega De las cosas Y de los lugares Más difíciles del juego Pues O sea Lo único que comprendo Es que realmente Si están trabajando Muy bien En que hay aspectos Que no sean económicos Amigos Neta Yo he estado buscando Rentabilidad De hacer estos lugares De hacer las instalaciones Como han visto Los videos de alternativas De armas De verdad Yo me disculpo Digo yo sé que Siempre trato de ser El más tacaño del juego Pero hay veces que no puedo Estoy pensando técnicas Estrategias Y de repente Le van metiendo más cosas Y eso desafía más El hecho de que yo sepa Cómo jugar Pero técnicamente Pues Si ustedes ven A grandes rasgos Estas locaciones Por ejemplo Estas instalaciones Pues ninguna Les va a rentar Tal vez eso haya Que en desventaja Eso va a hacer Que se aburran Que a fuerzas Quieran algo Que sea rentable Digo no forzosamente Tengan que hacer Todos los lugares Rentables Para poderlos jugar Tienen diferentes Aspectos Todos los lugares Y el chiste Pues al final de cuentas De un juego Es divertirse O sea ya no lo vean Tanto por el aspecto De rentabilidad Si no Obviamente Pues si se van a estar Dando golpes En la cabeza Como yo O algo así Pero Realmente Pues así está El rollo Con estos lugares Y hay que Pues estar más relax La verdad es que yo Yo les diría Consejo O no los jueguen Llévense la relax Hagan lo que siempre Hacen lo cotidiano Y bueno En temas como más Polémicos Acerca por ejemplo De que yo les cuente Ahorita de lo de las llaves Me molesta eso Pues lo dejamos En otra ocasión Y ahora estoy tocando El tema Por la zona oscura O sea la zona oscura No es como que Un lugar súper fácil La verdad es que No lo es Ayer que lo volví a jugar Estaba así con el nudo En la boca Se habla también De que pueda tener Un poco de lag y morir Y es el hecho De que no puedes Recuperar tus cosas O sea este lugar No es cuento chino No es como el almacén O sea sabes O sea yo les he mostrado Donde puedes morir Para recuperar tus cosas Rápidamente En las instalaciones Ni se diga Solo mueres Y ahí están las cosas Pero este lugar no O sea neta Es un esfuerzo valioso Entonces Así está el rollo amigos Y si quieren verlo Por el grado de rentabilidad Pues neta no lo hagan O sea nada más Hagan este Lugarcitos por ahí Lo normal Y ya va Entonces Hay que se quede El tema de la De la zona oscura Por el momento Hasta que de aquí Lo modifiquen En siguientes En siguientes actualizaciones O cualquier otra cosita Que le vayan a meter ¿Vale? Digo esa es como Mi opinión final Por si me preguntan O me dicen Ah y bueno Porque esto implica Rápidamente que lo diga Implica los clones Que salen en Zonas de farmeo A lo mejor eso Si está medio manchado Pero Pero igual Y lo arreglan O sea no creo que Que Down of Zombies Sea tan cerrado Como para que no O sea ellos Tienen conciencia Tienen conciencia De todo lo que Hacemos nosotros Como youtubers Como presentadores De videos Como le quieran llamar Ellos tienen conciencia De todo amigos O sea no crean Que no ven los videos De todo De todo De todo De todos los problemas Que ustedes imaginen Ellos lo saben No es así como Ah esto lo vamos a dejar pasar Nada más porque Se los dio la gana No amigos Neta ellos tienen Saben de todo Lo que hay en el juego Todo 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 Están metidos en todo Puse su juego Y lo tienen que cuidar No manches Ese cuate Casi me mata De ese roquetazo Ahí vamos comenzando Con el Con el super svd Ácido Lo cual está jalando Bastante bien Pero no me dejó Ni moverme Ahí le vamos dando Un punto a Un punto a su Negatividad Que pues no me puedo mover Pero así Si les quieres dar Así a lo loco Un humo Apenas Y me logré mover Ahí está Ya quedó ese Y si amigos Entonces ustedes No se queden Ahí con este Con el mal plan Así de Ah es que Da un up zombies No escucha a sus jugadores Claro que lo hace Y todo el tiempo Están metidos En todo lo que hacemos Hasta lo que decimos Nosotros De verdad amigos Yo la neta Yo si pensaba Que no lo hacían Pero de verdad Saben quien es Cada uno De los que nos han Por ejemplo De los que hacemos Los sorteos De los colaboradores Nos conocen a todos Entonces No tengan duda De eso Y si ellos Hacen su mejor esfuerzo Por mejorar el juego Les creo Sea neta En buen plan Les creo Ahora si Ya no hablemos De ese tema Este Ya logramos Pasar a los primeros El SUV Dejalo bastante bien Pero obviamente Tiene en su Desventaja Que no me puedo mover Bien Sea neta No me deja moverme Ya no vi Que misión me tocó Destruir Ah el módulo Ese tampoco Me gusta Bueno es que Si nos vamos Eso creo que El único El único Más chido De todos Vendría siendo El del El de nada Más agarrar El módulo Ese de materia Oscura Y echarse a correr Vamos a ver Que tal funciona La space cobra Con estos cuates Ah bueno No iba a ocuparla Con ellos Vamos a cambiar Traigo muchas armas Digo es que De repente Este lugar Me pone muy nervioso Yo se que Igual algunos Ya tienen callo Pero es que O me pongo a hacer llaves O me pongo a hacer La zona oscura Ya las llaves De por si Te quitan Muchisimo tiempo Amigos Entonces Tengo el tiempo Así contadísimo De lo que hago Hasta de mi vida Amigos No crean que Quien Ay si El rey se la pasa jugando No no manches Tengo que hacer cosas Trabajar Ah Ya quedo Oh se lo comio El ácido Si le esta haciendo Buen daño de ácido No me sorprende Tanto como ayer Con la armadura esta Digo es que Estos enemigos Ya requieren Otro tipo de Tratamientos Otro tipo de Ataques Ya vi que si Se me olvido Las armas arrojadizas Espera entonces Espera Espera Se me olvido Una arrojadiza Déjenme buscar Algo en mi buzón Y con Listo Tengo que abrir Una caja de estas De la emboscada Ya se que ahí De ley sale Un arma arrojadiza Entonces voy a tener Cuidado con el Con el erizo Si es un erizo Porque es un Echidna Nada mas que es Como la traducción Que le dieron Si pues es un erizo Tal cual Ah su madre Ah es que ya se acabo El deseo Verdad Chinflada madre No no Idiota Que hiciste Eso siempre Lo he detestado Ahí esta Ya quedo Apenas ya alcanzaron Osea Apenas ya alcanzaron Los erizos Utilice 5 Ay para que recogí eso Que estoy haciendo De repente Me distraigo Y no se que me pasa Ahí vamos Ahí la llevamos Ahora si ahí esta Ah y utilice el que no era Otra vez me equivoque Utilice el que no era El que no iba a ocupar Espera Hasta ya casi se me acaba El efecto ese De la zona Zona oscura Que igual te va Quitando salud Como si fuera un buffo Tal cual Vamos a darle Con el SUVD Si le daré No No alcanza Y hace un buen de daño Ahí esta Ya quedo Podemos seguir avanzando Ahí viene dragón Vamos a sacar La gélida A ver que tal Que tal me va Con la gélida Pues miren Le hace un daño Como normal Como normalito Hoy si va a ser Un ataque especial Y siempre Siempre Para que ustedes vean Que yo también Tengo problemas Con el lag Siempre que alguno De estos enemigos Va a ser un ataque especial Se me laguea Siempre También me pasa Con el stalker Con diodos Me pasa Con varios No es como De wey A ti no te pasa Verdad Y por eso No te quejas No pues Como creen Si me sucede Nada es que me sucede Menos Que a otras personas Ah no mames Hijo de su pinche Madre no ma Si wey Si estaba bien loco Me hubiera traído Más estimulantes Ya me gasté todos Bueno de acorde A las opciones Creo que la gélida No es una opción Para este lugar No 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 lo es Amigos Déjenme cambiar Creo que ya sigue Mi querido y buen amigo El del campo de fuerza A ver si ahorita Lo revie Uy hay otro No como crees Ya no debe haber otro No será por otro camino No es por acá No si Si es por allá Tengo que matar A la equita O sea son dos No manches Por qué Uy pinche camino Pedero ¿No es por acá? No No pues voy a tener Que sacar otra arma Amigos ya traigo Los shurikens Arrojadizos Se me acabó El antitrampero Ay Los tuve que buscar En una caja De esas de las habilidades A ver ¿Por qué no le das A nadie desde aquí? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Las garras Ah mira Pues puedo utilizar La gélida Con ellos No manches ¿Qué haces estúpido? Lo tenías enfrente Se me atontó Un poco Esta ya quedó Se murió Por lo gélido ¿No? Oye Que pex No le duró El efecto Y así de Ah sí Ya se murió Oh mangos ¿Cuál? Sigue vivo Y coleando El desgraciado Ahí está Ya quedó El equidna Podemos seguir avanzando Tuve que utilizar Todos los poderes Toma La de dos De dos disparos Ya se fue la torreta Vale Mauser Cuidado Con los francotiradores Si traen uno Muévanse Muévanse Chiquitines Muévanse No se queden Ahí como yo Bueno No se queden Con el arma equipada Más bien Era lo que quería decir Disculpen Es que el lugar Me pone bastante nervioso Sí se ve ¿No? Se ve Se nota Se escucha ¿Ahora para dónde es? Creo que por acá Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Esta parte Ya la recordé Más o menos Nos venimos Por este lado Ah no ma Gudiño No 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 mames No mames Tengo bigote Tengo errores De conexión No sé si es así Espera 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 Espérate Espérate Que tengo un error De conexión Espérame Espérame No mames Ya iba a escapar Chuputa madre No mames Uh Espérate Espérate Ahí dice que tengo Diablos amigos Por poco Y muero Neta Uh Estuve a nada De estar Super paniqueado Por mi muerte O sea Pero neta A nada Creí que neta Ya no la veía O sea De verdad Creí que Que iba a morir Tú por no fijarme Del anuncio No manches No voy a sacarles La cobra O ya de menos El sorpresa No ya el sorpresa Ahorita Porque ya se me juntaron Varios Y ahorita Lo chido del sorpresa Es que funciona Con la armadura De la treada Amigos O sea Se va a portear Se va a portar Se va a portar Bestial Con ese tema Bellota ¿Otra vez tú Bellota? No manches Es bien lento Ese Esa arma No se traigo No se traigo bastantes No se que pex Conmigo Ya miren Ahí esta el lag Tengo un lag Ya se fue Ya te fuiste Amigo No manches Se dejaron caer Por todo el tiempo De espera Que nada mas parece Que estoy dando vueltas En este lugar Se vino Con lag Casi se me va La señal Casi muero O sea Vean A mi tambien me pasa Pero aqui andamos Aqui andamos Dandoles Tratando de traerles El contenido Al maximo Amigos Tu mames Tu mames Casi sentia Que se me iba Del corazon Asi a la Lo que mas me da El chiste perder Es mi mocla Mi mochilita Pues es lo que mas amo La mochila Amigos No tienen una idea De cuanto la adoro A la desgraciada Es una cosa Chingona La neta O sea Esta bien bonita Yo quiero que toque Ese perro Del Del desgraciado Oh manches Que estoy haciendo Dispara Como lo tienes A la vista Esta enfrente de ti Como que de repente Deberían de mejorar El tema ese De la distancia De ataques Creo que si es por aca Si ya No mames Una granada No mames No mames Si yo venia acostado Uff Ya me salve Dos veces Creo No mames Se me va a ir No mames Me va a dar un pinche paro cardíaco En este lugar Pero del chulo O sea Neta Del precioso Ya cállate Idiota Deja de estar Hiciendo tus tonterías Este ya No mames Si cambia el daño Sin el Este Sin el Este Como se llama Sin la Esta arma Sin el cinturón De batman Ah no mames Se me olvidó Desactivar La ore Oh no mames Soy yo Déjame pasar Me trabaron Uy No no mames Pidos carnal No manches Tres ataques Tres especiales Al mismo tiempo Me voy a quedar Sin estimulantes O sea neta Creo que ya no voy a alcanzar Y luego el vato De la basura Gritando así Wey cállate Me estás poniendo Más nervioso Cabrón Mientras más tremo Te tardes Más te van a salir Ese es el pedo Aquí Ahí viene No Tú eres yo Mijo No No me pegues Aparte yo no usaría Una máscara De conejito Jamás utilizaría Una máscara De conejito No manches Utilizaría una De gato No ¿Por qué me maté yo? Me hubiera hecho un paro ¿Verdad? Me hubiera tirado Una esquina Ahora sí ya Tienes que morir Amigo ya Porque desesperas Vato Ni siquiera sé Si realmente El estimulante Sí le expuncione Pero Siento que de algún modo Sí está como Aguantando los daños Ah Si eran dos Pensé que Diga Si quedaron dos Más bien Ah no Ese güey se curó Hijo de perra Neta me caga Que hagan eso Ya muérete güey Ahí está Ya nada más queda su amigo El cacharpo No pues ya me lo voy a llevar Con esta A ver que se acabe Ah son dos No si eran dos güey Ah no mames Cambia de arma Vale madres Contigo Cabrón Ya muérete Carnal No si me falta Mucha práctica Para hacer este lugar O sea Neta me falta Aparte ya no tengo Estimulantes No sé ni Cómo le voy a hacer O sea neta No tengo ni la menor Idea de cómo le voy a hacer Para pasar esta última parte No creo hacerla Con cinco vendas Y creo que ya no tengo Nada de cura No definitivamente Me tenía que haber traído más Y el pedo es que Si güey Entre más me tarde Van a seguir saliendo Ese es el pinche problema Vamos para allá Igual y si la termino Si si No manches Va a faltar otro pico Creo que este ya se va a romper Si llega No Apenita si lo alcanzo Ah esa madre te hace daño Espera mijo No No Ya ¿Qué estoy haciendo? Ah no si es mamón No mames No mames Tengo bigote güey Ah No mames ¿Cómo me pones el sílex Pendejo? No mames No ya me voy Pidos carnales Uh Güey no Eso ha sido lo más Pinche difícil De toda mi vida No mames Necesito respirar Pues empecé a tener Un buen de problemas De conexión No encuentro nada De cura Ya nada más tengo esto No creo que la pueda armar En esta visita Así que Pues Ya no De hecho no creo que Ni siquiera aguante el sorpresa Oye neta Estuve buscando En una pinche caja Salieron las lámparas Luego Ay no Hasta me desesperé Pero bueno Esperen Dejen Respiro tantito Otra vez Oye neta Me puse De mal A ver Ya me voy a gastar esto Ve Tengo un lag De la patada Así chulo Tengo que reiniciar Pero bueno Vamos a tratar De darle a los últimos Vamos a ver Si por lo menos Logro Vean ¿Qué pido con mi juego? Ahora si ya se me empezó A trabar a mi también ¿Qué pedo? Vamos a darle A esos hijos De su pinche madre Que traban por O sea uno me llegó Por el otro lado El pinche puentecito Pues está bien pequeño No mames A ver Vamos a darle Desde ahí Al que se pueda Ya chingue su madre O sea neta Ya ahora si Si no ya regreso Y les voy a reventar Todo con mi otra armadura Y me vale Hijos de su chinflada madre Me vale Carnales Me vale Quítate wey ¿Cómo es que me hizo Tanto daño? Ah se me olvidó Utilizar el poder Otro El otro poder Ah si Lo que se me lo alcancé A llevar Espera 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 wey Espérate Espérate cabrón Espérate 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 wey El nanomódulo No Lo dividí Es que ya cuando Estás nervioso Ya no sabes Ni lo que haces Ah es que me rompió La Me rompió El casco Uy aparte me rompieron El casco Que pedo Ahora si Tache Para mi Tache wey Te mereces tu tache Pinche rey Por incompetente Con estos cabrones No mames Pinche rangote Que tiene Su explosivo Y los míos De la miércoles De ceniza wey Debería de recuperar Tantita vida No sean así Si tuviera Otra sorpresa En chinga wey Ya no ha de tardar Ya no ha de tardar Si ya wey Ya sabía Esperen Esperen Pidos carnales Oh si wey Aparecieron de la nada Señores Esperen Que ya vi Como me los voy a llevar Sin tanta bronca Y uno por uno Esperen Esperen Que si la salvamos Si la salvamos Si no De plano saco Toda la comida Que tenga ahí guardada Y ya me curo No mames Están aquí No mamar No mamar Irse igualmente No mames Que fue eso Cabrón Holy fucking shit Wey A la madre Sentí Sentí que se me iba El alma O sea No manches Eran como Siete cabrones Que fue lo que Pasó ahí Adentro Wey neta Te odio Pinzas Ya estoy de vuelta En la zona oscura Y ya con lo prometido Ya estuve pensando Que fue lo que pasó La neta No se O sea Neta Esa Esa Este Partida A la A la zona oscura No fue nada buena No tuve nada de suerte Ahora si me pasó De todo Entonces Bueno pues ya estamos De regreso O sea Neta Casi muero Por un buen de cuestiones Estoy así como de Wey Neta Tratando de pensar Que fue lo que pasó Pero No tengo ni la menor idea Y ahora si Ahí viene lo bueno Vamos a probar La super nueva armadura De la triada De la sombra Que realmente Es muy difícil Conseguirla Pero les aseguro Que vale la pena Ok Vamos a volverla A ver Ya la probé Utilizando con las gemelas Y obviamente Las cinco partes Lo que nos van a dar Dice Elimina los efectos De lentitud Por fusiles Y las tres partes Probabilidad de esquivar A un 20% Esto de esquivar Es bastante bueno En combinación Con por ejemplo Ciertas armas De la zona oscura No me acuerdo Si es esta Pero Ah no Esto aumenta De daños críticos Pero hay una Que también hace Que los Que los Este Que los enemigos Puedan fallar Sus ataques Creo que es La escopeta Estroboscópica Si no De todos modos Luego lo vamos a checar Traigo tres diferentes Francotiradores Traigo el Barret Halcones 3036 de ataque SVD Art Verdict 3026 de ataque Y el fusil Picadora De víbora 3026 Lo único que aquí No tiene Este Ningún Buffo Vendría siendo El Barret El Barret De los Halcones Y obviamente Pues el SVD Y el Ácido Pues ya lo Conocen Entonces vamos a ver Que tal sale esto Voy a utilizar Primero el SVD Verdict Vean O sea ya como me puedo Mover sin ningún Problema Estoy forrado De buffos Porque Quiero tomar Mi venganza A ver si Puedo jugar Bastante chulo Con la armadura Ya ahora si Va a ser la prueba Final de la armadura Si Neta Esta armadura Pasa aquí O sea lo que no sucedió Con la armadura De la triada Que más o menos Se la llevo Si esa no pasa aquí De verdad es que Si es una papa Entonces Es hora de probarla Que ese es el chiste De los videos Vamos a darle Portal zona oscura Neta Estaba Y analice lo que pasó Al final cuando salieron Todos los ojos Y no podía salirme De la zona oscura Como tal Porque aparte Es tocar el portal Y poner salirse O algo así Decía irse Y ahí yo traía El corazón Del carnifex Pues se usó O sea el corazón Del carnifex Me salvó Me salvó Corazón del carnifex Neta Tráiganselos Así como traerse Traerse algo bueno Y bueno de antemano Traemos el efecto Este de Radiación oscura O sea que la armadura La armadura De la sombra No cumple con eso Si tú te tratas De cambiar la armadura Por la de armadura De dragón Y que tenga más efectividad Con armas De la zona oscura No te va a funcionar De todos modos Porque para que funcione Lo de los subfusiles Necesitas tener a fuerzas Las cinco partes Entonces bueno Ahí va un punto negativo De la armadura Sin embargo Pues nos puede servir Para otras locaciones De eso sí De las instalaciones Es una maravilla Esta armadura Pero bueno Vamos con su prueba de fuego Vamos a ver Que pasa Vamos a comenzar ¿Qué hay que hacer? Otra vez destruir el módulo Creo que ese ya me lo van a dejar O algo así Le damos Ya está miren Ya me puedo mover Relax Traigo estimulante Silex Cabe aclarar Que tengo la velocidad Y todo el poder De los francotiradores A tope amigos O sea neta Si les llego a sacar A estos compas El francotirador oscuro Están fritos O sea Esos cuates No pueden con ese franco Ahora nos tocó Shadow Vamos a esperar Que no se cure El bar El SV de Verdict Está funcionando Muy bien con este personaje O sea Mira lo falló Falló un ataque Ahí se dieron cuenta Que decía el El este El ¿Cómo se llama? El mensaje Que lo había fallado Mira se quedó trabado Por la lentitud De los francotiradores Como que se pasmó El personaje Vamos a seguir avanzando Creo que por aquí Había una mina O algo así Oh y ahora le falta Bañarse Uy van a tener que sacar Una ducha aquí también Este trae un martillo Al menos este ataca Cuerpo a cuerpo Así que me lo puedo De repente esquivar En ratitos El otro no Ya está aventando Sus coctelazos Lo volví a fallar El otro falló Su ataque Lo falló Tengo a cuatro Aquí ya bien puestos Bueno Si a tres ¿No? Uy wey Espera No vayas a tocar El portal Porque si no Se va a salir Ya lo volvió a fallar Ese disparo Ese cuate Vamos a que no se cure Y me quedan poquitos Me quedan nueve El de la silla Ya se murió Vamos a recoger Materias oscuras Oh no manches O sea lo tienes Enfrente Y no lo recoge Es que había dos Creo ahí Si había dos Ok Este cuate Se va a enfermar O sea le va a dar Le va a dar La chula ahorita Por aquí estaba la trampa Así Bueno al menos No me tocó un camino Tan largo Como el de ahorita Que hasta dos aberraciones Había No manches Está bien pasado eso Ya se murió Ya se murió Bien Ahí tengo un poco de lag Ahí está Vamos a darle A esas garras Creo que está muy chido El SVD Verdict Está muy chido Para ya tenerlo aquí Creo que está funcionando Mejor que otras armas De buffos Aquí Entonces me voy a acabar Mi SVD ácido Ahí está Ya quedó Ahora si nos podemos Mover relax Tranquilo Sin ningún problema Y buscar la pinche mina Que ya la vi Espérate Le Kidna Wey Espérate carnal Ah pinche Kidna Ah no man Que no se murió No manches No se destruyó Ahí está Pum Y ahora si Sin ningún problema Con los francotiradores Bien puestos Nos podemos mover Sin ningún problema Lo único que quiero Es que ese efecto De la materia oscura Se acabe Lo odio Lo odio Con todo mi corazón Mira aquí se quedó No se que Por que había cables Para que quiero un cable Aquí No manches Vamos a darles Al que le quiero dar Con el Barret Es al de la armadura Didime Oh Otro Didier Oh no manches Se hace bien poquito De daño Ah no Mira si le está dando Sus tirones Cámate mister eléctrico Así se curó El cabrón Ah no seas mamón Ponme el de las curas Wey Bueno igual te llevo así Ahí está O sea su armadura No la ha penetrado O sea no le hacía nada El de las curas Es el que quiero Ahora si ya que llegamos Con estos Vamos a ponernos Locotrones Ya llegamos Con los chulos Lo traigo al 4 Papu Lo traigo al 4 Ya ni el de la torreta Lo ocupé Espero que no salga Otro Equidna Ahí está Si wey Ahí está ese cabrón Miren el rango Del Barret Kings Max Slam ¿Quién sabe qué? Vamos a darle a ese wey Ese es el que se necesita Matar con un arma Que no tenga buffo Bueno de acorde A lo que dice D o Z Pues le da un tironcito Eh Ya lo falló Eh Uh Ya va a ser Su especial Oh espérate Ese todavía no Ahí está Vamos a utilizar esta Ya se curó otra vez El desgraciadito Y es que entre estar Cambiando de armas Y es un reto Eh Ahí está Ya quedaron No La armadura está chula Está funcionando Bastante bien No puedo decir que no Aquí va a estar La Ah Todavía falta Ya llegamos al modulo Ya por fin Llegamos al modulito Vamos a darle rock and roll Desde aquí Módulo tenebroso Apenas le disparé Y ya ahí vienen No manches Espérate mijo Espérase Espérase Espérate 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 carnal Espérate bro Déjame Llevo uno Luego ya matamos Al otro Ya se acabó El SVD Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Que no cunda el pánico No me puedo quedar Sin armas Me quedan cinco De esos Anticuras Volvió a fallar El ataque El coate ese Mira que de rato Lo están fallando Sus ataques Se acabó El verdict Este si se alcanzó A curar No del otro Se lo llevó O sea Lo fumigó Y del barret Ni se diga Chulada Está funcionando bien Se le da buenos tirones Pero no es como El que me gustaría Que diera Ya estoy más tranquilo Neta que si Ahorita van a volver A llegar Adiós módulo Se llamaba Ahí hubo un poco De lag Este co Oh no mames Oh ahora son cuatro Papus Espérense Espérense Pidos 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 Ah no mames Si de donde salió Ahora ya salieron El triple Ahora son ocho Pues creo que ya la terminé La misión de todos Si ya se acabó Bueno ahí está Primera instancia De la armadura La verdad es que Pues funciona bastante bien No puedo decirles que no Si me gustó Si me está gustando Ya pasó la prueba Creo que si funciona Para el rollo Que es conseguirla Eh Todavía tengo mis dudas Porque si es un cohete Vean apenas Si le hicieron algo De daño Lleva un cuartito Tiene la misma durabilidad Que vendría teniendo Una armadura De estas De la zona oscura Más o menos Por ahí Este ya lo repare No Ok Vamos a comprar Más estimulantes O sea Neta Me deja Pobre este lugar O sea Me deja en la bancarrota Pero bueno Aquí andamos Dándole Yo los estimulantes Los quiero Como si fueran Pues mi vida Prácticamente Ahí está Ya hablamos Con este cuate Ya tengo 69 250 Piezas Eh Me voy a llevar Es que ya no tengo De estos De estos De los chidos De los que no los dejan Que se cure Esto lo voy a dejar Por lo mientras Es que traigo Muchas cosas Muchas Muchas Vamos a comprar La caja Ahí está Ya la compramos Regresamos Por acá Y espero Que me salgan De esos No de plano No eh No me salen Ay Luego hay mucho espacio Pero tengo De estos Que son como De a 20 De a 20 Pues ya Los voy a tener Tener que ocupar Digo De eso a nada Mejor ocupo Esos Vamos a cortar Aquí Esto también Y de este Dos Y amigos Ya estamos listos Para regresar A darle otro Voltión Vamos para allá Cámara Mi chavo Ponnos la misión No te vas a llevar El pico Si ya lo traigo Ya lo traigo Vamos a ver Ahora cual Me van a poner La armadura Está funcionando De maravilla Neta Es una chulada Ah pues De menos Se va a poder Reparar O sea Con las cajas De reparación Pues lo voy a poder Hacer No hay problema Una vez Y ya la otra Ya la dejo Ahí guardada No se Lo ocupo Para lo que Vaya a venir No lo sé Amigos No lo sé Porque de repararse Se puede reparar No es como La armadura De la zona oscura Por ejemplo Vamos a cambiar Los darditos Estos Ahora donde Me vas a dejar Ok Eso es Creo que es malo Para mi Ah mira Puedo utilizar Sin broncas El barret Ahí está Espera Espera No manches El barret Les da unos Tironzotes Bien chulos Y es que Creo que Le puedo Seguir Aventando De ese Mismo No Que Haces O sea El mismo Se lo Puedes Estar Aventando Y vean Le da Como Como se Dice Se lo Está Multiplicando El daño Que Me paralizo Supuestamente ¿Dónde Hay granadas Que paralicen Todo borracho Granadas Que paralicen Pues no Eso es una No me aventó Una granada De hielo Pero me paralizó Con una granada De fuego Esa no existe Esta ya quedó Yo sigo disparando A lo loco Porque pensé Que ahí estaba El cadáver Pero no Déjenme Curo Vámonos Por acá Aquí te Te pasas Y te Ay viene otro ¿Neta Quieren rock and roll O qué? ¿Qué andan tan calientitos Estos cuates? Adiós Uno de esos Lo falló También Miren Ya no me están Dando materias ¿Por qué? ¿Por qué amigos? ¿Por qué? Pues que ya tienen Más experiencia Aquí en la zona oscura Y cuéntenme Esta ya la abrimos No Ya se acabó El barret No me había dado cuenta Que ya se iba a acabar Pues ya Se acabó Ahorita te va a sacar Otra papu ¿La chona? ¿O qué? A crona A ver Vamos a aventarle Dos de estos ¡Oh mamis! Pinche madre La gente Estaba ahí atorada Se me olvidó Activar el Antiminas Se me olvidó Amigos Que pex Conmigo Está Lo matamos Y le vamos a Combinar Aquí Voy a utilizar Uno de estos Uno de estos Ya no me acordaba Que los traía Ya sigue la torreta Y este No sé si No sé qué hacer Permítanme un segundito Voy a regresar Es que no sabía Qué traía No sabía qué traía Pero Voy a sacar Otro El fusil De la víbora Porque ya no tengo Armas Y creo que no encuentro Mi otro Vintores Tenía otro Vintores Ya no lo encuentro Esto lo vamos a Cambiar por esto Y ahora sí Vamos a darle La torreta Te debería dar Más puntos Si no es una cosita Así de nada Ahí está Vamos a darle A Buck No Ya no me voy a poner Los de esos Sí ya sabía Espera 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 Ya sabía que no me los iba a colocar No sé por qué No te los poni Ay no mames Y si ayudan mucho Esos que no se curen Si ayuda bastante Ya se acabó Mi SVD Llévatelo Llévatelo Ya se lo llevó Ya Por Dios Nos llevamos Las materias Estas ya quedaron Eran dos Nada más Verdad Vámonos por acá Acá hay otra trampa Ya la vi Voy a volver a caer En la trampa Estos cuates Bueno al menos Me voy a recuperar Del daño que me hagan Cambiamos ¿Por qué no me pones Las arrojadizas? Digo Solamente pregunto Carnal ¿Por qué? ¿Qué pedo Con el juego? Ahí está Ya lo recupere Mi chava Mi chava torreta Nos llevamos eso Y de acá Ya no hay nada Vámonos 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 No Pónmela No manches ¿Por qué no me las pones? No manches Con estas ya se van Así de plano Y lo chido ¿Qué crees amigo? Mira ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Espera ¿Qué estoy haciendo? Es al revés ¿Es este aquí? Ahí está Ya, ya, ya Se acomodó todo Nos curamos Ya estamos al 100% Amigos Uff Qué miedo Neta Pinche lugar tétrico Ya quedó Ni siquiera sé ¿Qué hay que hacer? Ah el piloto Hay que salvar al piloto Aquí hay una trampa Allá salieron otros dos Ah, sí Pues eran los Los de ese equipo ¿Verdad? Casi siempre salen En cuadrillas El papus Ah no El púas Papu Púas Algo así decía Papuas Algo así No seas No seas cañón Espera Que sí Ha de haber otra trampa Pero ha de ser una mina Estoy casi seguro de eso Ahora sí vamos a amplificar El superpodersote Del 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 arma Ahí está ese carnal César se llama Ahora le tocó a César Uff No manches Le hacía unos críticos Chulos ¿Eh? ¿Cómo te curaste? Si sí te lo aventé ¿No se lo aventé? No manches Tú eres el que más me preocupaba César Miren ese lag Papus Chulada de lag Ah no mames Ah te quieres poner bien loco Traigo el ácido Papu Traigo el ácido No manches Miren lo chido de poderse mover Si ese ya ni se iba a cura Siempre son los más difíciles Esos Los de la cuadrilla Del 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 campo de fuerza Este ya no voy a poder cambiar de arma No voy a poder Ni de Ni de chiste Y se traía el Verdict Si tú te puedes mover bien chido Y yo no ¿Verdad? Gracias Es que pueden traer hasta nuestras armas Y cosas así ¿No? A ver vamos a ver Que aquí hay unos cadáveres Ya estoy como loco Amigos Ya estoy como loco Nos llevamos eso Nos llevamos lo otro Ok ok No pasa nada Que no cunde el pánico Seguimos vivos ¿Ya me gasté todos los anticuraciones? Ah si ya me los gasté todos Fuu 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 Fighters Hay que traerse bastantes de esos Ahora si ya llegamos ¿Qué hay que hacer? Ah salvar al piloto Mira hay una mina Espera Ay que bueno que la vi Ahora si abrimos Y pues a darles Socorro Que quien sabe que Acá van a llegar estos compas Ah ya están Aparecieron Son Son este Fantasmitas No carnal No son fantasmas Ya quedó uno Está bien rico usar así el SVD amigos Está rico lindo Mira ya se va a acabar la armadura Ya está en amarillo Ya la dejaron en amarillo Y está chido porque Si en una de esas te toca un ataque especial Si hay chance de que la armadura lo cance Lo Haya chance de que lo evada El ataque Y aparte el daño que hace el SVD Está bastante bueno eh Ya se lo comió Pero lo malo de los buffos Es que no sabes hasta que horas Dejar de disparar O no sabes hasta que horas El buffo va a terminar De funcionar Eso como que también Me deja un poco Este Con la duda Ahí está Nos llevamos eso Ah si voy a estar peleando Con ellos Ah puta madre Pensé que salían Por Por partes Che Misión fracasada No manches Nunca me había pasado eso Ahora si me está yendo Pero mal amigos Mal 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 plan No manches Ahora falló la misión No pues ya me voy ¿Ya para qué? Es que no sabía No sabía que Llegaban Super rápido Ni siquiera me dio chance De hacer nada O sea No me dio oportunidad De hacer nada No pues que chafa Ahí nos vemos No pues que mal Que mal Que mal Que mal Porque Yo pensaba Que te daban un chance De respirar Pero Luego luego Le llegaron los otros Que acababa de eliminar Ya no pude hacer Absolutamente nada Amigos Ya Ahí se quebró La situación Bueno pues ya nada más Vamos a darle una última vez Porque ya la armadura Ya está en amarillo Es muy probable Que se rompa Si le doy otra vueltecita Tal vez no Que se rompa No creo que se rompa Pero pues si le Si va a estar medio crítico Usarla así de ese modo Entonces Que mala pata tuve Ahora si Aparte pico no tengo Entonces si ya nada más Una vez y ya Pues ahora si me fue De fails Vamos a Estoy listo Para hacer la última visita A la zona oscura Ya la neta Ya está Dije ya no más Yo no vuelvo a entrar A este lugar De repente Es bien raro Pero bueno No me cabe duda Porque es el lugar Más difícil del juego Así que Pues ni modo Así son las Este No hay garantía De que te vaya a salir Algo bien A menos de que Ya lo hayas practicado Bastante Jugado hasta la muerte Para tener Estimulantes Fénix Y un buen de armas De la zona oscura O yo que sé Un buen de armaduras Legendarias Amigos La zona oscura Nada más es para Pasarse un ratito Pero bueno Vamos a ver Que tal sale Ahora ya Con puras armas De la zona oscura Ya traigo equipada Esta y mi otro Vintores Ya lo encontré Así que creo que Pues va a salir bien Esto Bueno no creo Se me acaba de olvidar El antitrampero Bueno no creo Pero bueno Vamos a darle A ver que tal sale Esto Aparte estoy apestoso O sea neta Este video Casi es un fiasgo O sea neta Casi lo fue Mi tufo me delatará ¿Qué hay que hacer? Busca el detector De materia oscura Ok ahorita lo encontramos No pasa nada Al menos me tocó La fácil La misión fácil Es que las armas De la zona oscura Están chulas Y así Pudiéndote mover Está mejor Está más Está genial Luego de las cajas De materia oscura No he tenido suerte Con ninguna No me ha salido Nada bueno Nada bueno O sea neta Ni cinturón Ni piezas Del sorpresa O sea neta Tengo una suerte Ahorita de la Shiflada Asuma Espera ya no voy a quejarme Ya no me voy a quejar Si no me va a ir peor Se me olvidó sacar el pico Y luego me tocó el Creo que es el Camino largo Esta ya quedó Espera que ya no me voy a gastar esa Me voy a gastar este Ay que estás haciendo Ahí viene otro Ay se me atontó El personaje Otra vez Otra vez me volvió A pasar lo mismo De ahorita Chanclas No manches Sin ese De la anticuraciones No manches Ya Se lo llamaban Todos Ya me enojé Ya me hicieron enojar Ah no más Se curó dos veces Se curó dos veces El maldito No manches ¿Por qué? ¿Por qué no puedo esquivarlo? Bien Esta ya quedó Ah no manches Es que no deberían de dejar O sea neta No deberían de dejar Este Estos objetos Porque te confunden Y aquí el tiempo es oro El tiempo aquí es oro Te confunden pinches Caminantes muertos Te confunden demasiado Espera espera Que tengo todo lleno de cosas ¿Qué pido con esta caja? ¿Qué hace aquí? No manches Deja Busco mi pico otra vez Pico 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 Amigos Neta Me va a dar Algo Me va a dar neta Algo ahorita O sea Piche pico ¿Dónde estás? Ay ¿Dónde está el pico? Ahí está Se me va a subir La presión Ahorita me van a operar Por hígado graso No sé Algo así La comida Déjame Déjale doy Que no tengo energía Vean el lag Que tengo Ahí se alcanza A distinguir el lag Para que vean Para que vean Para que ustedes Se den cuenta Pero ya O sea Neta D.O.Z. Tiene Noción de todo esto Y sé que están Trabajando En esos temas ¿Qué haces Estúpido? Ya 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 Voy a dejar De decir Tonterías Es que vean O sea Todo se me traba La pantalla Se me traba Todo Luego tú Esta ya quedó Malditas armas Moradas Están bien Cabezonas Otra vez Ah mira Ahora sí me los puso Ahí se avienta El uno Porque tienen Cierta duración Vladius Saludo para Vladius Toma Morí 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 Me revivió El Morí Amigos Me revivió El corazón Del carnifex Pero no morí Sino que Oh No manches Estoy bien nervioso No es que haya muerto Como tal Sino que Ay diablos El corazón Del carnifex Ya se había Terminado O sea Terminó Toma Neta Me acaba de dar El susto De mi vida Y luego el camino Largo O sea Para variar Estoy así como De No man Creo que Fue mala opción Regresar Se va a acabar La armadura Yo todo Por caliente Me lo hubiera ido A gastar Con las gemelas Y todavía Todavía me faltan Piezas Del perrito Vamos a cambiar Es que esas madres De los Equidna Como No manches Todo está Todo está Perfectamente Acomodado En este juego Para que Tengas un buen De Noción De lo que Estás haciendo Neta Tienes que estar Con los Con los nervios A full Amigos Te puede Te puede Chupar la bruja O sea Le dispara Y no le hace nada Ni la tenía En el objetivo Yo así de Ah pues creo que Ya salió Pues debe estar Ahí en el objetivo Y esa pinche caja Aquí O sea Nada más Estorba ahí Y ahora sí Vámonos Con lo chulo Nunca utilicé Nada Creo que ya estoy Muy mareado Amigos Creo que ya me Mareé Todo el power A tope Ya siguen Los chidos Sigue El mejor De los postores Aquí El que trae El campo De fuerza Enemigo Mortal A muerte Se acabó ¿Por qué Lo sacó Los otros? Tenía los dos Pues como que Mucho uso Con lo de la armadura Para que te puedas Mover O sea Sí está chido Porque en casos Así medio Extraños Miren Ah Cómo se curó Ese güey Y conseguir El otro El otro Anticuración También está Difícil Que te salga Bueno Pero pues ya pasó Ya pasó Ya pasó Rey Ah Entonces Pues veredicto final La armadura Sí está chida Pero en cuanto A uso Así como aquí Pues creo que No se lo veo Tanto Mira aquí hay una Trampa Ya sabía Y en el otro Hay una mina Más para arriba Debe de haber Una mina Bueno Ahí dejen Sus conclusiones En la caja De comentarios Amiguitos Amiéntale Dos Güey Sí güey No mames Ese güey se va a curar Vean Ya se curó O más Es una cosa Tétrica Esos cabrones No madre A cuatro Papu De a cuarta Has traído La combinación Del caminante negro Con quien sabe Qué fregados Más Con Cristian Castro O algo así Armadura Ya estás durando Bastante Así que Pues te voy a dar El veredicto final Que si sirves Para este lugar Hay cosas mejores Claro que sí Oye no mames Voy a hacer un especial Oh no mames Ya no voy a regresar En mucho tiempo Aquí a la zona oscura O a menos de que Un día diga Ay voy a hacerlo Nada más por diversión Porque hay que sacar La skin de perrito Y si voy por ella O sea neta Si La tengo que sacar Manches ¿A poco? Eso es lo que quería Saber si los tenía equipados Pero veo que no los tenía Y se me acabaron Todos los estimulantes Ya se me acabó todo Se me acabó Si una vez al día Hacer la Este lugar No está nada mal Una vez al día Y ya Te sales Y ya no pasa nada Tienes su chiste Si no tienes el equipo Ok aquí vamos a esperar A los cuates Eso al fin No hay que defender A nadie Y así se acaban Los primeros tres Este Estas cosas curativas Es que lo malo Es que te hacen Ponerte aquí En ese cuadritito Y ahí es donde Te pueden trabar No Así es una cosa Tétrica este lugar Mis respetos Ahorita te voy a dar A ti Dale 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 Mijo Ah no manches Me aventaron de a dos De a dos Este Granadas Apenas y sobreviví Ese soy yo No No me mates Tú a mi mismo Ya se va a acabar La armadura Ya sé Ya nada más Tengo que aguantar Una Una oleada Y ya Ah no mamá Espérense Espérense Pidos 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 Compas Porque no tengo Equipado lo que necesito Ahí está Ah no ma Dale madres Con estos güeyes No Si no es una No es chiste de hadas Este lugar Es un lugar Tétrico Carnal Ah no ma Y te lleva su tiempo Ahí están los tres Espero que sean Los últimos Ya nada más Voy a ir por eso Y ya me voy Espero que les haya gustado Mucho este video Amigos No olviden dejar su like Compartir el video Si quieren Que opinan De la armadura Ya ahora si Ya casi todo Está aprobado Ya nada más Falta un video De las cuestiones Que sacaron Para armas Cuerpo a cuerpo Pero sin embargo Aquí No es ninguna opción Usar esas cosas Neta que no lo es Neta el que lo haga Mis respetos Pero yo No creo poder Ya se me acabó Todo otra vez Estoy pobre Pobretón Ya no hay muertos Por ahí Son puros zombies Ese es un zombie No Si Ya Ok Ya se acabó Vámonos de aquí Y apenas Y logré sacar De esta visita De cuatro veces Dos que la gané Nada más Y la otra De puro churro Porque Mataron al compita Ese Y estuvo así Como de Wey que pedo No No sabía Que llegaban Tan rápido O sea Ni siquiera Te dejan respirar Terminas una oleada Y luego te tienes Que volver A echar a la otra Luego luego Si no Si no es por mala onda Te avientan A los cuatro De seguidos Ahí está el pinza Ya terminamos 84 de 250 O sea Todavía faltan Bastantes piezas Bastantes diría yo Así que bueno Vamos a ver Los daños finales Se gastó El vintores Un vintores La armadura Se deshizo O sea Ya está hecha Nada De los estimulantes Que traía Ya nada más Me quedaron Esos poquitos Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejar su like Por favor Comentar Que les parece La armadura El SUV De picadura De víbora Las otras armas Ustedes dejen Sus comentarios Y ahora si Ya la prueba final Ya está hecha Comentarios finales Creo que el SUV Está bueno Está bueno Pero en otras locaciones Aquí también está chido Pero no lo vas a poder utilizar Si no es con la armadura De la escopeta de fuego También funcionó bastante bien Con la armadura de fuego De la triada Ya completo Con la lámpara Y la mochila También funcionaron Bastante Bastante bien Bueno con la mochila Funcionó bien En cuanto a la armadura En cuanto a la armadura La sombra Está bastante buena Pero es que no se Miren Te vas de De lo que De lo difícil Para conseguirla Hasta el ¿Cómo se llama? Hasta el Hasta el utilizarla En cinco patadas Se te acaba Demasiado rápido Ahí había como una Un dilema La verdad Entonces Pues ahí ustedes saben Si la llegan a conseguir Si la van a usar Si la van a guardar Creo que ahora si Lo más viable Sería guardarla Porque pues es Es difícil de conseguir Así para que te la gastes En unas Tres veces Que vienes Aquí a la zona oscura Pues no está Como tan chido A menos de que sepas Dónde utilizarla Puede ser Instalaciones Gemelas Ahí la puedes ocupar Y ahí por ahí sacas La otra skin De la mochila Con el stalker Si quieres Pero se me considera Bastante gasto En otros lugares En fuera Pues no La glock helida Así de plano No funciona No funciona nada Así Necesitas Es que el tema Con los bots Es que necesitas Atacarlos Y que se mueran Rápido Entonces esa cosa Pues nada más Hace el efecto De lentitud Y su pequeño ataque Y pues ya Está todo el veredicto Final El casco Con el casco El otro Estaba chido También Ahí está amigos La zona oscura Sigue siendo un lugar Tétrico Difícil Y feo Pero pues te da Muchos puntos Para la Competencia ¿Vale? Espero que les haya gustado Les mando un abrazo Hasta donde quiera Que estén Muchísimas gracias Por ver y apoyar Los videos Les mando un gran abrazo Y hasta la próxima Yo soy el rey gato Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!